Hijos que son padres, padres que son abuelos y nietos que los disfrutan. Generaciones que eligieron y siguen eligiendo la misma clínica de hace 70 años. Por su atención, su trayectoria y el profesionalismo del primer día. En Clínica Carrá, hace 70 años que los mejores profesionales cuidan su salud. Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá. Cuidar su salud es nuestra especialidad.